Se destaca también por liderar negocios en Puerto Montt, Alca, Valdivia, entre otras. También hay militares como la primera mujer comandante de la unidad de lanzamiento de cohetes del Ejército de Chile. Entregan el premio Trinidad Rivera de Neira, Gerencia de Emprendimiento de Mujeres Empresarias, Daniel Hurtado, Paz Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y miembro de los jurados 100 mujeres libres del año 2014, y Luis Mayor, exministro de Agricultura. Les pido por favor. Les invitamos a recibir su premio y acompañarnos en la testera a Marisol Andrade, Ileana Bittner, Noemí Coyuecar, Hilda Cortés, recibe el premio su nieta Tabata Gutiérrez, María Inés Figari, Daniela Gilmore, Johana Gómez, Rosa González, Marta Otustuki, recibe el premio su hija Teresita, Manu Tumatoma y María Angélica Lapostola. Para todos los días, les pido un gran gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!